Chirango Te causa problemas en casa y lejos de aquí Te quema la fama que has hecho fuera de tu barrio Nadie te ofrece una ayuda y se arma el complot contra ti Mi sueño es llegar al gabacho y hacerte de dar de etiquetes Sabiendo que el gringo borracho mal paga y te quiere ver Y aunque él te disfrute cambiando te pagan una mugre baba La migra te anda pajareando y así no la vas a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Tu mano, tu historia es tan larga y compleja que aún sigues Siento imaginado un extraño en tu barrio que va a ser de ti Chirango, tu vida y tu rol en la calle es difícil Aprovecha bien tu experiencia y el resto depende de ti Tu sueño es llegar al gabacho y hacerte de dar de etiquetes Sabiendo que el gringo borracho mal paga y te quiere ver Y aunque él te disfrute cambiando te pagan una mugre baba La migra te anda pajareando y así no la vas a hacer 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 Y aunque él te mahate